Y ante el anuncio del Frente Unitario de Trabajadores de realizar un nuevo paro, tres concejales piden al alcalde Jorge Yunda evite que la manifestación se realice en espacios patrimoniales y defienda los bienes públicos y privados de la capital. Las últimas protestas violentas dejaron más de 290 millones de pérdidas en la ciudad. La concejala de Quito, Luz Elena Coloma, solicitó por escrito al alcalde Jorge Yunda evite que las manifestaciones que anuncia el Frente Unitario de Trabajadores para el 30 de octubre se desarrollen en espacios patrimoniales y defienda los bienes públicos y privados de la capital. A este pedido se sumaron dos concejales más. No tienen sustento alguno, ni siquiera existe un decreto ejecutivo que reemplace al decreto 883. Este es un anuncio de manifestaciones o de paralización sin lógica, sin sustento alguno, un por si acaso. Poner en riesgo mediante movilizaciones masivas al centro histórico de Quito, creo que en este momento no es lo adecuado. Durante los 12 días de protestas que se registraron en Quito, se reportó varias escenas de actos vandálicos, vías bloqueadas, estructuras públicas y privadas incendiadas, bienes patrimoniales destruidos que suman pérdidas por más de 290 millones de dólares. Y Quito ya no soporta más paralización, Quito ya no soporta mayores daños. Se reveló cómo la violencia puede destruir por la sin razón. El sector turístico de Quito también se vio afectado, por ello las autoridades municipales no están de acuerdo con las movilizaciones que anuncia el FUT. En términos turísticos por lo menos son 27 millones de dólares. A las 5 de la tarde de este martes, está previsto que el alcalde de Quito, Jorge Yunda, se reúna con representantes del Frente Unitario de Trabajadores, con el fin de que se dé marcha atrás a las protestas que organizan los sindicatos. No vamos a permitir más caos, no más de lo que ya hemos vivido. Le invito al FUT, a todos los gremios, a todos, a llamar al diálogo. Santiago Tello, Medios Públicos.